Hola amigos, nuestra receta de hoy es gorditas de harina con relleno de chilorio. Los ingredientes que necesitaremos son harina de trigo 2 tazas, manteca vegetal 100 gramos, jitomate 100 gramos, agua 100 mililitros, royal media cucharadita, chile serrano 1 pieza, cebolla 1 cuarto de pieza, chilorio 1 lata de 370 gramos, sal media cucharadita. Procedimiento, en un recipiente amplio pondremos las 2 tazas de harina, la sal y el royal. Mezclaremos y agregaremos 100 gramos de manteca. Comenzaremos a amasar y el agua la incorporaremos en 3 tantos. La masa al principio se sentirá chiclosa, pero lo que nos ayudará a darle cuerpo será el amasado. Amasarás sobre una superficie plana por lo menos 10 minutos. Una vez que ya se despegue de tus manos, formaremos bolitas y dejaremos reposar. Por mientras prepararemos el relleno, picando la cebolla finamente. El chile también picado fino. El jitomate en cubos pequeñitos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recetas. En una sartén pondremos aproximadamente 2 cucharadas de aceite y agregaremos la cebolla. El jitomate y a sofreír. Y luego el chile. Cuando comience a soltar el jugo, agregaremos el chilorio. Te recomiendo no agregar más sal ya que el chilorio viene salado. Dejamos coser por 5 minutos y luego apagamos y retiramos. Ahora formaremos las gorditas. Con nuestras manos limpias formaremos una tortillita no muy gruesa. Y la pondremos en un sartén caliente o plancha. Para poder coser y dejaremos por 5 minutos de cada lado. Cuando estén cosidas retiraremos. Haremos un corte a la mitad y rellenaremos con nuestro chilorio. Y ahora sí, nuestras gorditas de harina rellenas de chilorio están listas. ¡Buen provecho!